Música Ya está el momento de esperar la jornada Llevamos pues casi Casi cinco horas Casi cinco horas Oyendo El modelo de decisión avanzada El salir La conexión entre ambos La decisión Entonces yo poco Puedo añadir al respecto Quizá A Xavi y Sancho Me diría que seguramente La universidad que no es ningún ente de abstracto Sino que somos todos nosotros Pues No va a aportar Más dinero Pero no porque Pero no porque ya sabías Que sabías la respuesta Pero me dio un poco la obligación de decirlo No porque Que los que llevamos parte de tipo de dirección No quedamos Sino porque Sabéis todos que estamos en una circunstancia en la que estamos Lo que sí Vamos a tener Pues el reconocimiento social Que a veces tampoco Todo lo tenemos que hacer Porque me reconozcan un crédito O porque me den Aún lo máximo La facultad de Ciencia y Tecnología Si consigue esta doble evaluación Yo estoy segura de que De que sí Bueno pues va a tener Aparte del orgullo El propio Que va a tener un reconocimiento En toda nuestra universidad Y nos tiene un reconocimiento Social Yo creo que eso también es Muy importante Aparte de que va a ayudar Como nos decía la Etana Pues para La mejora En la gestión De los centros Bueno Y no quiero ser Más Empezar Que ya me habéis oído hoy Bastante Muchas gracias a todos Yo espero que Haya servido Bueno pues por lo menos Las experiencias Nos lo han contado Ahí la tenemos La decana Pues el mismo Va a participar En esta doble evaluación Yo también daría Pero vais a decir Claro como nos ha llevado Que nos dice que Que nosotros nos animemos A trabajar Yo al inorejo Creo que puede ser Puede ser bueno Para los centros Que supone trabajo Pues sí Porque ya nos lo han contado Pero en fin También Y ya Prometo que ya